Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlo Solo es tú y yo, nuestro destino así es Pokémon, tan amigures en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo Ahora en real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atraparlo ya Atraparlo ya Un nuevo reto perseguir, con mucho más valor Día a día he de pelear, hasta ser el mejor Síganme, Laura llegó, yo soy el mejor